Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno. Bueno, hoy le quería hacer la review del iOS 10 que acaba de salir y la verdad estoy contento. Con esta nueva versión han aparecido muy buenas cosas. Antes de salir corriendo a actualizarlo, bueno, ahí dejo en pantalla qué dispositivos pueden instalar iOS 10. Y también tengan la precaución, antes de actualizar, o sea, conectar su dispositivo a la computadora, y antes de actualizar, hacer una copia de su dispositivo, ahí en la sección en iTunes, en resumen. Hagan una copia de su dispositivo por cualquier problema, cualquier cosa que pase, es recomendable. Y también traten en lo posible de actualizar desde la computadora. No actualizar acá de manera gota, o sea, desde el propio dispositivo, traten de no actualizar de esa manera. Háganlo con cable y conectado y por iTunes. Actualizar si es que después les interesa en un futuro tener un jailbreak. Por empezar, una de las cosas que más me gustaron de este iOS 10 es a la hora de despertar al celular. Ahora simplemente con hacer este gesto aparece la pantalla. Realmente está muy muy bueno, porque si no, siempre tenía yo usando el botón de Power. Porque lo que quiero hacer es evitar o andar usando y apretando el botón de inicio. Porque bueno, todos sabemos que a la larga siempre se rompe, entonces quiero extender la subida lo máximo posible. Entonces no quiero apretarlo a ese botón de inicio, entonces siempre llamaba de esta manera y después apretaba, tocaba el botón con el Touch ID y se desbloqueaba. Así que realmente eso me parece genial, de que ahora simplemente hago así, lo levanto y toco y listo. Y ya lo tengo desbloqueado, sin tocar absolutamente ningún botón. Así que en ese lado estoy muy muy contento, ya es de hecho el feature que más se estaba esperando, de hecho. Después tenemos lo que serían las notificaciones ahora, que aparecen de esta manera. Las tenemos de esta manera, realmente están buenas. Podemos borrarlas haciendo así, tocamos y ahí se borra. Así que es diferente. También podemos en el X, cuando ponemos para borrar una, si hacemos en la X y dejamos el dedo apretado con el 3D Touch, vamos a ver que dice borrar toda notificación. Entonces se van a borrar absolutamente todas las notificaciones. También si con el 3D Touch, si toco y aprieto, voy a tener una vista rápida de esa notificación. Con la X, ahí la sacamos y también se sale de acá. Así que esto es realmente, esto la verdad que está muy bueno. Y si vemos que en el puntito, significa que hay otra cosa, otra pantalla más. Y si hacemos así, vamos a tener los widgets. A los cuales vamos a poder acceder de dos maneras. Una es de esta manera, por las notificaciones. Accediendo así y después haciendo así, vamos a acceder a los widgets. Otra manera es simplemente, salgo de acá y vuelvo al Springboard, es simplemente estando acá en el Springboard, yendo para la izquierda. También aparecen, así que las tenemos de dos maneras diferentes. Podemos acceder a los famosos widgets del iOS 10. Que bueno, son bastante diferentes a los que estábamos acostumbrados. Que eran simplemente los centros de notificaciones que estaban. Bueno, ya que estamos, hago el gesto este de borrar todas las notificaciones. La cual también se agradece. Entonces, apretar más fuerte en la X, y boom, vuela todo. Realmente eso está muy muy bueno. Después con el tema widgets, bueno, tenemos los widgets que vendrían a ser del sistema operativo. Los nativos y los de diferentes aplicaciones. Recomiendo ir actualizando las aplicaciones, porque en el día de ayer cuando salió el iOS 10, también salieron actualizaciones de cada app, para poder ponerle su correspondiente widget. Por ejemplo, acá en WhatsApp, ya está actualizado el iOS 10, y ahí está su widget. Y uno los va ordenando como uno quiera. Tiene que ir hasta abajo de todo, y ahí dice editar. Y acá uno va ordenando como uno quiera que aparezcan los widgets. Y más abajo están los widgets que todavía no tengo agregados. Y acá es donde van a aparecer los widgets de las apps que ustedes tengan instaladas. No hay que hacer absolutamente nada. Simplemente instalar una app cualquiera que ustedes necesiten. Y después van a venir acá, y acá activan su widget. Simplemente eso. No hay que andar bajando un widget especial de nada. Viene incluido con la app, los widgets. Por las dudas, para que no esté enterado de eso. Después Spotlight, que sigue siendo el mismo gesto. Haciendo con el dedo para abajo en cualquier pantalla. Aparece el Spotlight con las recomendaciones de Siri. El cual también está en los widgets, en realidad. Porque si hago también acá, para arriba de todo, y sigo haciendo para arriba de todo. Aparece el Spotlight. También tenemos un buscador acá, que siempre está ahí. Cuando accedo a los widgets, el buscador queda igual. Después sí, cambió el 3D Touch en cuanto a los accesos rápidos. Por ejemplo, si me voy ahora a las fotos, y dejo el dedo apretado. Me van a aparecer también acá, muy chiquitito, las últimas fotos. O por ejemplo, en WhatsApp mismo. Me van a aparecer el mismo widget que tengo en la pantalla de widgets. Es el mismo. O en el mail. Acá van a aparecer los mails de las personas de los contactos más recientes. Inclusive, si este widget no lo tengo yo en el centro de widgets, acá lo puedo agregar. Si me gustó, lo puedo agregar. Bueno, y así con todas las apps. Entonces nos van a aparecer el pequeño widget correspondiente. Aparte de las atajas. Algo que ha cambiado también bastante, es el tema de los mensajes. Ahora uno cuando accede a los mensajes, y es importante aclarar que estos botones van a servir únicamente si al que le estoy mandando un mensaje tiene un iPhone o un iPad. Básicamente un iOS. Y tiene eMessengers. Si no, estos botones van a estar totalmente desactivados si le estoy mandando un mensaje a una persona que tiene un Android, por ejemplo. Entonces ahora lo que yo voy a poder hacer, aparte de, bueno, simplemente andar tipeando. Puedo acceder, con ese botón puedo acceder a estas opciones. Acá tenemos simplemente la cámara de fotos. Así que nos va a llamar a la cámara misma, o si no, a diferentes fotos que haya previamente sacado. Con este de acá voy a poder hacer gestos, hacer dibujos. Acá. Acá tengo los colores, los cuales si no me gustan y quiero cambiarlos, con el dedo apretado puedo cambiar ese color. Puedo cambiar el Hue a otro botón. Ok. Ahí está. Aprieto esto y lo manda. Me aparece la notificación. Bueno, básicamente para no andar molestando estoy mandándome a mí mismo los mensajes. Después tenemos estos gestos acá. Entonces si dejo el dedo apretado aparece eso. Si dejo dos dedos aparece un corazón. Y después tenemos este icono que es del App Store. Básicamente es para poder descargarme stickers. Esto que dicen stickers acá. Yo tengo acá de apps que ya tengo en el celular que ya venían con stickers. Por ejemplo no sé esta de los pitufos. Y si quiero descargarme simplemente stickers y no una app que tenga stickers. Simplemente voy a este botón de acá. En el cual acá tengo los que yo tengo. Y si no con este botón de más accedo a una App Store especial para stickers. Y acá bueno me descargo todos los stickers que yo quiera. La verdad que esto mucho uso. Yo no le voy a dar. Con los emoji estoy más que bien. Pero bueno acá hay stickers. He visto que bueno unos cuantos son de pago en realidad. O por lo menos los más interesantes. Y bueno ahí tengo esa pequeña App Store de stickers básicamente. Y después otra cosa que puedo hacer. Cuando estoy tipeando algo. Si en el botón este del de mandar. Lo dejo apretado. Tengo opciones. Para eso que mando. Hacerlo con una animación. Que cuando paso el dedo. Me muestra esa animación. En la cual el globo va a aparecer. Entonces le pongo esta de grito. Suelto. Lo manda con esa animación. Como que estoy gritando para decirle eso. Si vuelvo a apretar con la flecha. Y suelto el dedo. Voy a ver que acá dice globo. O a pantalla completa. Entonces voy a tener animaciones. Como esa. Pero que van a estar a pantalla completa. Con el dedo voy pasando. Por diferentes animaciones. Flechita. Y ahí lo manda. También otra función. Curiosa que tiene. Es con el tema de los emojis. Si yo voy escribiendo algo. Y después aprieto el botón acá. Del mundo. En mi caso. Aparecen esos botones. Esas palabras en naranja. Significa que si las toco. Se convierten en emoji. La pizza. La flor. Me da a elegir que flor. Y así. Para convertir palabras. En directamente emoji. Me parece algo medio sonso. No es algo que voy a hacer mucho. Porque si escribo la palabra. Ya dejo la palabra. Para poner emoji. Pero bueno. En fin. Esta. Esa pequeña funcionalidad. Nueva. Los sonidos. Son diferentes. Por ejemplo. La barra espaciadora. Ahora. Ir borrando. Han cambiado esos botones. También. El teclado es predictivo. Se supone que. Mientras yo vaya escribiendo. Acá. En esta parte. Me va a ir recomendando. Con qué frase. Completar. La oración. Que estoy escribiendo. Y también. Cambio el sonido. Del bloqueo. De la pantalla. Cuando yo aprieto el botón. Para. Ya. Apagar la pantalla. Ahora tiene ese sonido. También. Algo que han. Modificado. Y realmente. Se agradecen muchísimo. Es. El teclado. Multilinguaje. Que ahora. En el mundito. Si yo tengo configurado. Más de un teclado. En diferentes idiomas. Si. Lo dejo. El botón. El dedo. Un poquito apretado. Voy a poder elegir. Y cambiar de teclado. En un instante. Por ejemplo. Paso a inglés. Entonces. Ven como. Cambio. El teclado. Está todo en inglés. El teclado. Space. Return. Este cambio. Todo realmente. Esto es muy útil. Para ir escribiendo. Rápidamente. Si estoy. Manejando por ahí. Diferentes. Idiomas. También. Cuando estoy escribiendo. Va detectando. En que idioma. Estoy escribiendo. Y si estoy. En un teclado. En español. Por ejemplo. Ahora. Y pongo. Hello. No me lo marca. Como. Un. Este. Una falta. Autografía. Sino. Simplemente. Escribir. Una palabra. En inglés. Cuyo. Idioma. Lo tiene. Registrado. Bueno. También tengo. Bueno. Acá le puedo activar. Desactivar el teclado. Predictivo. Ahí mismo está. Lo cual. Está. Interesante eso. Bueno. Después la música. También ha tenido. Sus. Modificaciones. Así es como aparece. Ahora. La música. Cuando. Accedan por primera vez. Todos. Con todos sus. Álbumes. Acá están todas las diferentes categorías. Que antes era un botón. Que estaba mucho más chiquitito. Y la verdad que. Yo tardé. Unos cuantos minutos. En encontrarlo. Para pasar. De. De artistas. A algunas canciones. Ahora está. Bueno. Bastante más grande. Podemos. Con este botón. De editar. Modificar. Y cambiar. Y poner. Y sacar. Lo cual se agradece. Cosa que. Lo habían sacado. Así que. Eso está muy bueno. Después. Bueno. El reproductor. También levemente. Ha cambiado. Están los botones. De acá. Más grandote todo. Todo mucho más. Grandote. Y. Está como integrado. El reproductor. Si voy para abajo. Sigo teniendo. El listado. De lo que viene a continuación. De eso. No está mal. Puedo cambiarle el orden. A los temas que voy a estar escuchando. Si sigo dándole. A este botón de acá. Bajo. El reproductor. Y sigo. Explorando la app. Mientras por ahí escucho música. Después tengo. Bueno. Lo que vendría a ser para ti. Para esto tengo que estar suscrito a Apple Music. Lo cual no estoy. Porque yo uso Spotify. Después. Explorar lo mismo. Necesito Apple Music. Lo mismo para la radio. Así que todo esto. La verdad. Está desactivado. La radio. Está muy mal. Que esté desactivado. Por lo menos. Esta parte de la radio. Que antes era gratuito. Cuando no existía Apple Music. Esta parte de la radio. Uno podía simplemente escuchar. A lo mejor. Spotify. Uno podía escuchar temas. La verdad. Que está mal. Que esto. Aunque sea. Ni siquiera puedo acceder. Si es que no tengo una cuenta. Mal eso. Y bueno. Después. El simple buscador. Así que bueno. La app. De música cambiado. Yo creo que para mejor. No es la maravilla. Podría estar un poquito mejor. Pero bueno. Que sea. Es un algo. Otra cosa. Que hay en iOS 10. Que es realmente muy importante. Es el hecho. De que Siri. Ahora está abierto. A los desarrolladores. Cualquier desarrollador. Que diseñe su aplicación. Puede acceder a Siri. Para que Siri. Básicamente. Pueda acceder a esa aplicación. Y pueda. Usarla. Este. Con el simple comando. De la voz. Diferentes aspectos. De una aplicación. Por ejemplo. Si yo digo. Ahora. Oye Siri. Manda. Un WhatsApp. A Vero. De acuerdo. ¿Qué quieres decirle a María Verónica Barón? Estoy probando el iOS 10. Aquí está tu mensaje de WhatsApp para María Verónica Barón. Dice. Estoy probando el iOS 10. No olvido. Cancelar. De acuerdo. No olvido. Bueno. Y ahí ven como. Pude acceder. Sin tocar el celular. Bueno. En realidad sí. Porque estoy haciendo el video. Pero sin tocar el celular. Pude mandar un mensaje de WhatsApp. A cualquier persona. A través de Siri. Y realmente eso está buenísimo. Muy muy bueno. Que Siri. Al fin haya sido abierta. Para los desarrolladores. No solo Siri. Un montón de apps. Fueron abiertas. Para desarrolladores. Otra cosa muy buena. Que se agradece mucho. Y que todavía no tuve tiempo de usarla. Es que. Cuando quiero eliminar ahora aplicaciones. Como verán. Las aplicaciones nativas. Ahora. Al fin. Tengo la X. Para poder borrarlas. Como verán. Lo cual. Bueno. Se agradece mucho. Sobre todo. A algunas inservibles. Que de hecho. Las tengo ahí. Encerradas. En esa carpeta. Que realmente. Me va a dar mucho placer. Poder borrarlas. Volarlas. Por completo. Del. Springboard. No se borran. Por completo. El sistema. Siguen estando. Por una cuestión. De. De. Que si no se puede corromper. El sistema. Por ejemplo. Acá. Puedo borrar la música. Por ejemplo. Y que. Me quedo sin la música. No. Sigue estando. Puedo recuperarla. A estas apps nativas. Así que. No es que se borran. Por completo. Simplemente. Salen del Springboard. Salen de acá. Otra cosa. Que sufrió cambios. Es el centro de control. Que ahora. Está levemente diferente. Más o menos. No. Tampoco. La maravilla. Es diferente. Pero está un poquito diferente. Los botones. Los colores. Ahora son azules. Los que están activos. Tengo la duplicación de AirPlay. Directamente ahí. Bueno. Estos botones no han cambiado. Son los mismos. Pero. Si hago un gesto para la derecha. Voy a tener la música. O sea. Está. La sacaron de acá. Y ahora está. En su propia pantalla. La cual. Puedo decirle. Que la música. La reproduzca. En otro dispositivo. Que tenga. Ahí. Y también. Yo no tengo. No lo tengo. Activado. Pero. Si tuviera. Algunos. Electrodomésticos. Que usen. HomeKit. De Apple. Si hago para la derecha. Podría acceder. A diferentes. Electrodomésticos. A los cuales. Poder. Controlarlos. Desde acá. Desde el iPhone. Que eso lo hago. Desde esta nueva app. Que apareció. Que dice casa. Yo ahora. Bueno. Básicamente. Porque no tengo nada. No lo tengo configurado. No lo tengo absolutamente nada. Entonces bueno. Ahí no aparece. No aparece nada. Después. Lo otro que cambió. Es la app de fotos. Que ahora. Tengo. Bueno. Tengo un poquito. Diferente. Como está. Desparramado. Las cosas. Están en estos cuadrados. Más grandotes. Y mis álbumes. Están más abajo. Y. Lo que tenemos ahora. Es por ejemplo. Una sección. Que dice. Personas. Entonces. Ahí. Me va identificando. De acuerdo. A todas mis fotos. Que tengo. Me va identificando. De diferentes personas. Por ejemplo. Este sería yo. Entonces. Me va tirando. Todo. Y ordenando. Todo. Lo que serían las fotos. Que serían todas las mías. En las que yo aparezco. Realmente. Muy curioso. Está bueno. Ya. La aplicación. En la cual. Me va a ir. Haciendo un pase. Diapositivas. De todas. De mis fotos. El cual. Está muy bueno. Se puede editar. Si uno quiere. Acá abajo. Acá. Puede decirle. En qué estado. Estoy. O sea. El tipo de música. Que estado. Va a tener. Y la duración. De las fotos. Acá abajo. Corta. Media. Larga. Así que. Puedo hacer. Hay unas cuantas. Cositas. También. Hay un buscador. Acá. Entonces. Puedo buscar. Por. Elementos. Por ejemplo. Casa. Entonces. Me salen. Diferentes. Búsquedas. Así que. Normalmente. La app. De fotos. No es la octava. Maravilla. Pero bueno. Tiene unas cuantas. Cositas nuevas. La multitarea. Sigue siendo la misma. Y con el mismo gesto. Bueno. Básicamente. También. Con. Doble clic. En el botón de inicio. Pero bueno. Como ya dije antes. Tratar de no usar el botón de inicio. Así que. Por suerte. Sigue estando. El gesto de apretar. En el lado izquierdo de la pantalla. Y ahí tengo la multitarea. La cual no ha cambiado. O sea. No han aparecido. Botones. Cositas nuevas. Pero sí. Noto. Que la animación. Está mejor. Cuando. Antes uno se desplazaba acá. A veces pasaban demasiado rápido. Las pantallas. Apenas uno se movía. Y pasaban. Muy rápido. Las pantallas. Especialmente. Cuando me iba todo para la derecha. Para volver al. Springboard. Pasaba. Una velocidad. Demasiado rápida. Era medio molesto. Ahora es todo bien constante. Va toda la misma. Velocidad. Por lo visto. Este. Está levemente. Mejorado. Me parece. Me da esa sensación. La multitarea. También en líneas generales. Lo noto. Muy leve. Muy leve. Pero un poquitito. Más rápido. Al sistema. Es muy leve. La diferencia. Por lo menos. En este celular. En un iPhone 6S. Por ahí. En uno más. Chiquito. O menor. O peor. O mejor. La verdad. No sé. Pero en este. Muy levemente. Se nota. Una mejora. En la velocidad. Del sistema. Y la otra. Que también cambió. Es la de reloj. Que ahora de hecho. Es negra. Y hay un nuevo botón. El resto. Son todos iguales. No vale la pena. Este. Mirarlo. Pero sí. Aparece un botón nuevo. Que es el. Hora de dormir. En el cual. Básicamente. Yo ya lo he. Configurado. Pero. Me estaba. Interesante. Es una alarma. Extra. Que hay. Aparte. De la alarma. Que ya hay. Esta es. Otro. Tipo. De alarma. El cual. Uno le puede indicar. A qué hora. Se va a despertar. Y a qué hora. Se va a dormir. En la noche. Y acá calcula. Cuántas horas. Voy a tener de sueño. Y acá. Va siendo. Va registrando. Los días. Y. Cómo es. Mis hábitos. De dormir. Los cual. Todos estos datos. Se van a ir guardando. En la aplicación de salud. De hecho. Acá lo puedo activar. O desactivar. Y bueno. Entonces. Sería todo. Más o menos. Un breve resumen. De lo que sería. El IOS 10. Ya saben. De que yo tengo. Una saga. De trucos. De secretos. Ahí. En el cual. En breve. Voy a hacer. Uno. Sobre el IOS 10. Obviamente. Que de hecho. Ya. Algún que otro truquito. He visto. Es interesante. Así que. Estén atentos. A ese video. Y bueno. Y cualquier otra. Por ahí. Característica. Que por eso. Me pasó a mí. Por alto. Pusen ahí. Los comentarios. Para ponerla. Y recordarme. Por ahí. Estoy perdiendo de algo. Que no me acordé. Así que bueno. Nos vemos en la próxima. T. 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 Gracias por ver el video